La noticia que sorprendió fue la reciente despedida de Samantha Velázquez de Canal 11, medio en el que trabajó por más de 10 años, donde ella manifiesta que dejó muy buenos amigos y que aunque ya no trabaje allí, los lleva siempre en el corazón. En la despedida, Samantha la podemos ver con su esposo y sus dos hijas. Todo cariño, medio Samantado, no más para mí. Aprendieron muchísimos amigos a los que quiero y que yo sé que voy a mantener en mi corazón y con los que voy a seguir en contacto y no se me venga a perder, ¿verdad?